Buenas tardes, este es el curso diseño integrado de cohetes del curso de introducción a proyectos aeroespaciales de Techspace. Quisiera hacer una aclaración, tuvimos un problema con la grabación de una parte de la clase, entonces a través de esto las estoy rehaciendo para posteriormente para su muestra a través de YouTube. Pero bueno, hablando del tema, mi nombre es José Ricardo Campos Mora, soy coordinador del programa de cohetería de Techspace y es un placer presentarle diseño integrado de cohetes o, como me gusta decirle, o como correctamente se le dice, sistemas de transporte espacial. Esto que ven aquí es el cohete B-2, es de la Alemania nazi desarrollado por Von Braun y lo puse para ilustrar para que vieran el juego que existe entre cada uno de los subsistemas. En las clases anteriores, como la de fuselajes y la de propulsión, se examinaron estos distintos sistemas. Sin embargo, es una interrelación importante y por lo tanto no me pareció apropiado incluir esta imagen. Sin embargo, debemos empezar por definir qué es un sistema. Un sistema lo podríamos definir como una serie de elementos de cualquier naturaleza interconectados para cumplir una función específica. Entonces, como ven aquí, bueno, cabe destacar que en el curso de Introducción a Proyectos Aeroespaciales, una de las últimas clases se relacionará con esta parte de Systems Engineering, Ingeniería de Sistemas más en específico. Sin embargo, debemos conocerla para poder tener noción de esta charla. Pero como ven en la imagen a la derecha, retornando al tema, tenemos las diferentes partes de un cohete o un sistema de transporte espacial. Tiene sus motores con etapas, interetapas, electrónica o aviónica, lo que llaman Equipment Bay, y un satélite que actúa como payload. Es importante eso, ya que nosotros aquí, por ejemplo, tratamos a los satélites como una caja que tiene que estar en una X posición de variables orbitales y etc. También cada una de esas partes, de estas etapas, son sumamente complejas y es parte de lo que se vio en clases anteriores. Sin embargo, si vamos a retomar algunos de esos aspectos durante esta clase. Entonces, entendiendo que es un sistema, pasamos a la definición de ese sistema. En el caso de sistemas de transporte espacial, empezamos con la definición de la misión. Esencialmente, yo le digo a mi cliente del satélite o la carga que tenga que llevar, qué órbita necesita, qué serie de órbita necesita, y cuál es la masa que necesita. Eso nos lleva ya a dimensionar el vehículo, determinar diferentes cosas pertinentes al sitio de lanzamiento, etapas, sistemas de propulsión. Eso nos dio a diseñar esa misión. Y luego nosotros tomamos varios conceptos de esa misión, eso es lo que le llamamos trade-off analysis, y los comparamos para decir, ok, esta solución es mejor en la parte de costos, por ejemplo. O esta es mejor en el emprendimiento. Eventualmente, bueno, esto no es un curso de systems engineering como tal, pero se lleva este proceso para llegar al lanzamiento. Entonces, esto lo incluyo para que vean, esencialmente, el proceso organizado y complejo que lleva el diseño de un sistema, y en específico, sistema de transporte espacial. Otra vez, a través de esto, invitarles que hay una charla del profesor Adolfo Chávez sobre introducción a sistemas espaciales. Se está dando y pueden accesarlo en redes sociales, para profundizar más en este tema y algunos de la charla, pero aquí nos vamos a centrar más en la parte de cuatería y cómo se explica cuatería. Esta imagen que ven aquí, la incluyo para que vean esa interoperabilidad entre sistemas. Todos los aspectos inciden, como la aerodinámica del vehículo, el ambiente de vuelo, los requerimientos del payload, requerimientos de separar etapas, las cargas o esfuerzos sobre el vehículo. Todos ellos están interconectados y en todo momento, en el proceso de discusión de requerimientos, suelen estar en conflicto. Entonces, el trabajo de nosotros como ingenieros o ingenieras de sistemas de transporte espacial, es llegar a ese balance. Es una idea básica de asunto. Sin embargo, creo que la mejor forma de ilustrar esta área es con un ejemplo y un ejemplo cercano. En Techspace estamos desarrollando el proyecto que se llama Miravalles 1. ¿Cuál es su objetivo o cuál es la misión que nos propusimos? Desarrollar las capacidades para poder lanzar cargas mediante cohetes. Estas cargas siendo QFSAT o CANSATS, para un propósito educacional, científico o comercial. Y eso al mismo tiempo como una forma de comercializar, promocionar y educar a la gente en lo que es el campo de la ecuatería. Entonces, nosotros conocemos ese requerimiento de estándar. Sabemos cuánto es el estándar QFSAT, cuánto pesa la masa de ese, las dimensiones de esa carga, que es como la que ven aquí, en esta sección, lo que representa esta masa negra, representa el CANSATS. Eso definió la longitud del tubo central del cohete o fuselaje central del cohete. Eso al mismo tiempo definió que ocupábamos otros sistemas. Sistemas de recuperación para el cohete, localización, telemetría aviónica, etcétera, como vamos a ver posteriormente. Y una proporción que al mismo tiempo incidió. ¿Por qué? Solo conocemos que el motor, tenemos una limitante, tenemos un propelente que podemos usar, no tenemos exceso de tecnologías líquidas o híbridas. Entonces, la longitud al final incide sobre ese sistema. Al mismo tiempo hay otros aspectos como lo son costos. Tenemos un límite del presupuesto que podemos tener. Queremos tenerlo lo más abajo posible. Y seguir aún así completando nuestros objetivos. Esto lleva a todo un área de comunicación, lo que nos llevó a ser este parche de emisión, y etcétera. Eso es para ilustrar todos esos componentes de un sistema que desemboca en eso. Que es el Miraballe 1. Sin embargo, nuestro sistema opera en un ambiente de vuelo. Tiene un ambiente en el cual se tiene interrelacional. En este caso, tenemos dos. Que es, ya que estamos formando sistemas de transporte espacial. En la imagen de la izquierda, como ven, tenemos el típico vuelo de un cohete o misil atmosférico, o un cohete modelo, que es que tiene una etapa de lanzamiento, una etapa de descenso, un punto donde llega a su máxima altitud, que le llamamos apogeo, y un descenso, hasta que llega a su recuperación. Ahí empiezan a jugar una serie de características atmosféricas y diferentes sistemas que influyen en el diseño de ese régimen. Sin embargo, como estamos otra vez en sistemas de transporte espacial, también tenemos la parte orbital. La diferencia principal es que durante mi lanzamiento, ya sea por multitapas o incluso una sola etapa, en la altura que llego a mi apogeo, la velocidad que alcanzo, alcanzo velocidad orbital. En este caso, 17,500 millas por hora. Cabe destacar que esto varía dependiendo del parámetro orbital que tengamos para nuestra carga. Pero, eso es esencialmente el régimen. Para esto es bueno, sin embargo, que examinemos los principios básicos de mecánica orbital. Otra vez, a través de eso, invitarlos al curso que actualmente se está dando, de introducción a sistemas espaciales, por el profesor Adolfo Chávez, para entender más a propósito. Sin embargo, ocupamos unos conceptos para entender esta charla, principio a fin. El más importante es el periapsis, que pueden ver ahí. Ese es el punto más cercano de una órbita elíptica a la Tierra. Y también es el punto donde, por lo tanto, hay más fuerzas que conllevan a una mayor velocidad. Entonces, ese es el punto de mayor velocidad de órbita. Es necesario que recordemos eso, a lo largo de esta charla, porque aparecerán diferentes puntos. También tenemos otro elemento importante, que es la inclinación. Esta inclinación, usualmente la medimos con respecto al ecuador, o con respecto a un meridiano, al meridiano. Esto para órbitas polares, o órbitas ecuatoriales. ¿Cuáles son los tipos? Bueno, otro asunto importante, es la ecuación fundamental del cohete. A través de las clases de introducción a proyectos aeroespaciales, esta ecuación ha aparecido en casi cualquier punto, casi cualquier charla, ya que es esencial. Aquí es nada más recordar, que el delta V, que es cuánta energía necesito, para alcanzar un periapsis, ya que sabemos que es un periapsis, o cambiar de periapsis. Esto está representado, por una velocidad de escape de mi motor, por el logaritmo, de mi masa inicial, entre mi masa final. La imagen que viene a la derecha otra vez, es cuánto delta V necesito, para llegar a distintos puntos del sistema solar. Por ejemplo, a Leo, a órbita Leo, o órbita baja, se ocupan alrededor de 9400 metros por segundo. Dependiendo evidentemente, de qué punto de la órbita baja quiero alcanzar, para una órbita geostacionaria, necesitamos alrededor de los 3000 metros por segundo. ¿A qué me refiero con eso? Como podrán ver aquí, en los tipos principales de órbitas, podríamos mencionar cuatro principales. Tenemos la órbita baja, o Leo, Low Earth Orbit, Medium Earth Orbit, y la geostacionaria. La geostacionaria da una particularidad, que es el punto donde, si tengo un satélite allí, el satélite siempre va a estar viendo, hacia el mismo punto de la Tierra. Esto debido a que el periodo, de la órbita de la geostacionaria, es igual al periodo de rotación de la Tierra. Entonces, tenemos también por esta imagen, diferentes redes de satélites conocidas, como está el ISS, que está en una órbita baja, el Hubble, el Iridium, luego en una órbita más media, tenemos el GPS, el Galileo, que es la versión europea del GPS, el GLONASS, Compass, diferentes tecnologías, y luego tenemos la geostacionaria, donde hay satélites de comunicaciones, etcétera. Otro asunto que debemos entender, es que, los cohetes normalmente, no dejan nuestro satélite, en la órbita final, sino que, que nos acercan a un punto, que se llama la órbita de parqueo, y de ahí el mismo satélite, con su proporción inherente, completa, o en el caso de las naves, por ejemplo, SpaceX Crew Dragon, eso ya lo consideramos un satélite, con sus propios sistemas de propulsión, hacen transferencias, orbitales, o sea, llegan, cambian elementos orbitales, cabe destacar, que la inclinación, suele dar más, ser tratada por el cohete, porque la inclinación, requiere mucha energía, sin embargo, existen otras transferencias, existen transferencias, la directa, sería lo que uno pensaría natural, sin embargo, el requerimiento energético, es sumamente alto, y muchas veces, no disponible, el espiral, es otro tipo, pero la más popular, a pesar de que hay muchas otras, es la transferencia de human, la transferencia de human, básicamente lo que indica, es que llego, a un periapsis, a mi periapsis, de una órbita, y, durante el periodo de periapsis, hago un quemado de combustible, hago un encendido de los motores, para alcanzar otro periapsis, de otra órbita, y así sucesivamente, hasta que llego, a la órbita deseada, ahora, debemos de, repasar un poco, esos conceptos, de propulsión, que se han visto, en las clases, anteriores, el concepto, de empuje, que tanta fuerza, produce en nuestro cohete, hay que recordar, que eso está representado, por un flujo másico, dado de los gases, de combustión, por la velocidad, de salida, de esos gases de combustión, más una diferencia, de presiones, entre el escape, y el, y la presión atmosférica, como pueden ver, si mi escape, es, y mi presión atmosférica, es igual, este elemento, no me aporta nada, sin embargo, si, el escape, es mayor, es positivo, de hecho, mucho de lo que se, busca es, tratar de que, esa presión de escape, me aporte un elemento positivo, para incrementar, mi empuje, eso, se le conoce, como, subexpansión, sobre expansión, se le conoce, al elemento, cuando mi, más bien, mi presión atmosférica, es mayor, por lo tanto, mi, ese parámetro, va a ser negativo, y me va a restar, el empuje, otro concepto, es el impulso específico, que tan eficiente, es mi aparato de propulsión, en esos, en estos, estos dos elementos, son los más esenciales, para diseñar, un, sistema de transporte espacial, si ustedes son diseñadores, únicamente del sistema, no se concentran, en el motor en sí, esos son, los dos elementos, que tomarían en cuenta, otra vez recordar, algo que, hemos visto, a lo largo de todas las clases, y es que, el alto impulso específico, no implica, un alto empuje, y eso, debido a que, el cohete, evidentemente, para alcanzar, esos 9400 metros, por segundo, que hablamos de delta V, tiene un requerimiento, pues, energético importante, un empuje importante, especialmente, porque llevamos mucha masa, por lo tanto, es importante, el impulso específico, como nuestro empuje, mientras que, en otros, para otros usos, o otras tecnologías, el impulso específico, tal vez, no nos juegue, un rol tan crucial, pero eso, es para tenerlo en cuenta, luego repasar también, lo que es el impulso total, que es la fuerza, por el tiempo, y, especialmente, esta tabla, que está aquí, que la usamos, para representar, motores sólidos, especialmente, en categorías amateur, o categorías, como la nuestra, y es importante, saber, digamos, las categorías, ya que se, ordenan alfabéticamente, y, en lenguaje común, se utiliza mucho, y, dentro de textface, se utiliza mucho, nosotros, entre nosotros, nos hablamos, tenemos un motor, K, y cada alguien, tiene que saber, qué significa eso, 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 es el impulso total, pequeño repaso, otra vez, en propulsión, hay que recordar, que lo que queremos, es básicamente, analizar tres puntos, tenemos la cámara de combustión, donde analizamos, una presión, un área, una temperatura, y volúmenes respectivos, esto, tiene una velocidad del fluido, que analizamos, en la, en la garganta, que es el punto, en donde, obligatoriamente, tiene que alcanzar, MAC1, ahí debe alcanzar, la velocidad supersónica, otra vez, esta velocidad supersónica, es, con respecto, a la específica, es la interna, eso, para que las ecuaciones, de continuidad, del fluido aplique, aquí pueden ver, lo del flujo másico, en esta imagen, y bueno, el tercer punto, que es en el escape, como ven, en la cámara, nuestra presión interna, es muchísimo mayor, que la presión atmosférica, en la garganta, bueno, se da una pérdida de presión, que se transforma, en velocidad, también una pérdida de temperatura, y luego tenemos el escape, que hay una equidad de presiones, como dije antes, esto no necesariamente, debe ser así, lo que sí debemos evitar, es que nuestro P3, o nuestro P atmosférico, sea mayor, que nuestro P2, o P interno, la P dentro del escape, la presión, esto es otra vez, lo que hablo del, que debemos estar, en fluido compresible, es muy importante, ya que es la única forma, que se, que solo cuando, en la garganta es más, uno, se considera que el fluido, es compresible, y por lo tanto, podemos hacer estos análisis, aquí resaltar, también, lo que mencioné anteriormente, de lo que sucede, con nuestra pluma, de transmisión, dependiendo de las, nuestra pluma del escape, si tenemos, que la atmosférica, es mayor que nuestro diseño, tenemos una, sobre expansión, entonces, tenemos, pérdidas aquí, en empuje, como ven aquí, y aquí es donde, se presentan, los famosos diamantes de MAC, como ven aquí, aquí se presenta, esto que quiere decir, probablemente este motor, fue diseñado, para una utilización en vacío, si no es que, a propósito, se diseñara así, este es el Raptor, entonces, en vacío, si, si, sin embargo, si es para un régimen, atmosférico, no es recomendable, tener esas características, de diseño, que es, muy informe, pues, cuando es igual, la presión atmosférica, y luego, cuando no, se sobreexpande, y esto es muy beneficioso, porque nos añade, un factor más de conversión, pero bueno, desde una perspectiva, de sistemas espaciales, tenemos las tecnologías, la sólida, que está representada por aquí, la híbrida, y la líquida, cada una, con sus ventajas, es, la sólida, en una relación, empuje peso, que es, trust the weight ratio, en inglés, que es mayor, que la líquida, por lo tanto, esto que significa, suele ser una tecnología, que puede alcanzar, más empuje, que una, una tecnología, de propulsión líquida, sin embargo, esto viene al peso, de que sus impulsos, específicos, son menores, la líquida, suele tener un empuje, no es que es, despreciado, es un empuje importante, pero, usualmente menor, a un motor sólido, dependiendo, del tipo de motor, pero, su impulso específico, es mayor, luego tenemos la híbrida, que hasta ahora, se está empezando a utilizar, ya en transporte espacial, Virgin Galactic, la usan en su, Spaceship One, Spaceship Two, para el enviado de turistas, en el espacio, pero estos son vuelos, suborbitales, y hay una compañía china, Tiagong Space, que, está trabajando, en un cohete, con, motores híbridos, un cohete, para pequeños satélites, entonces, tomando en cuenta, esas relaciones, también hay asuntos, de complejidad, de las tecnologías, que son inherentes, como se había, en las clases anteriores, se debe tomar, una decisión, sobre qué esquema, de producción es mejor, sin embargo, también tenemos, que observar, ya más bien, los efectos, que tenemos, de nuestro, vectores de empuje, y nuestro empuje, sobre el cohete, en sí, sobre el fuselaje, en los motores líquidos, se da un efecto, que llamamos pogo, esto porque, literalmente, cuando se da, parece, uno de estos saltadores, con el cohete, el cohete, literalmente, parece que está saltando, esto se da, cuando hay inestabilidad, de la combustión, cuando hay, por alguna razón, baja el empuje, y eso provoca, saltos en el empuje, que generan una vibración, entonces, literal, esas vibraciones, pueden ser tantas, que pueden, alterar los sistemas, de control, e incluso, causar el cohete, que se vea exactamente, como se demuestra encima, también está el vector, de empuje desalineado, que es que, parte de mi empuje, se redirige, en otra dirección, y eso provoca, que si tengo suerte, como ven aquí, si tengo suerte, simplemente tengo, una pérdida de empuje, y no tengo, una ruptura, pero si no, se puede crear, un momento, de disturbio, o disturbing moment, que lo que hace, es que, ese momento, empieza a girar el cohete, dentro del curso, de introducción, de proyectos, de especiales, que tuvimos, el semestre pasado, algunos cohetes, tuvieron este problema, de que literalmente, empezaron a rotar, sobre su eje, sobre su centro, de gravedad, entonces, es bastante importante, tomar en cuenta esto, existen diferentes cosas, que se hacen, para amortiguar el pogo, tanto como el, como el, trust misalignment, en inglés, que es, bueno, mecanismos, de control activo, como vamos a ver, vibration dampers, en inglés, o elementos mecánicos, que absorban, vibraciones, esto para, tratar de disminuir, este efecto, cabe destacar, que, el hecho de que, esté el Saturno 5, en esta imagen, es porque, los ingenieros, del Saturno 5, tuvieron, que enfrentar, este problema, y bueno, a través de diferentes, mecanismos, uno lograron resolver, esto debido, a lo enorme, que era este vehículo, otro asunto, de propulsión, son las configuraciones, de motor, esto que ven aquí, la imagen a la derecha, se le llama, un cluster, es importante destacar, que, en los multitapas, todos los multitapas, son clusters, pero no todos los clusters, son multitapas, en este caso, este es un cohete, de una sola etapa, que vamos a ver más sobre eso, pero que está en un cluster, aquí es importante, la simetría, en el vector de empuje, de tal forma, que no tengamos, una dirección, diferenciada, esto puede tener, implicaciones, en la emisión, etcétera, y complicaciones, sin embargo, presente, y esto también, es una configuración, de motor, repasando un poco, los conceptos, de aerodinámica, y estructuras, tenemos que, pues, cuatro fuerzas principales, tenemos, una rastre, una, una sustenización, un centro de presión, y un centro de gravedad, esto lo que representa, es lo que pasa, en diferentes momentos de vuelo, así mismo, para repasar, tenemos, las partes de un cohete, que son el nose cone, un paracaídas, un payload, una computadora de vuelo, un fuselaje, unas aletas, y, pues el motor, para repasar, tenemos el arrastre, que eso recuerden, que es una fuerza térmica, es un efecto térmico, y se incrementa, por su velocidad, al cuadrado, entonces, cuando veamos, las partes, de régimen supersónico, vamos a ver, cómo, influye, pues, la velocidad, se incrementa, al cuadrado, puede llegar al punto, de que, puede derretir, la punta, dependiendo del material, que esté hecho, incluso, al régimen SMAC, altos, puede derretir, materiales, como el aluminio, o debilitarlo, para, crear una, un problema estructural, en el cohete, también tenemos, el centro de gravedad, que es como un punto, donde, asumimos, que se concentran, todo el peso del cohete, y nos facilita el análisis, tenemos el centro de presión, que es, donde todas las superficies, y áreas aerodinámicas, se concentran, para el análisis, y este es el diseño, de etapas, como ven, tenemos dos, tenemos la paralela, y la serial, que es secuencial, son boosters, a la derecha, que se separan, y, la serial, que es una segunda etapa, que se libera, con mejor impulso específico, y mejor eficiencia, etc. El anuncio aquí, es que, Fondes, nos cortó, un problema, en la grabación de la clase, hasta aquí, entonces, a partir de ahora, si hay una, un overlap, con esto de etapas, adelante, también, mencionar, bueno, aquí, los tipos de, de, otros tipos de, etapas, como el piggyback, y el, y estos son también, de paralelas, tipos de configuraciones, paraleles, disculpen, por el error, que tuvimos en la grabación, ahora continúen, con el resto de la clase, muchas gracias, de, ok, ahí, tenemos un, se me olvidó grabar la clase, entonces, bueno, ok, entonces, tenemos esos dos tipos de etapas, de, de, también hay otros diseños, como, el que está aquí, bueno, esta es como una configuración de, 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 etapas paralelas, y también existe una que le llaman piggyback, que es, el transbordador espacial, es algo así, uno de los problemas, que surgió con este sistema, de hecho, a través del sistema espacial, del transbordador espacial, es que tener un tanque externo, expuesto, o sea, llega a producir, o sea, puede ser bastante peligroso, por eso es que vimos que, el transbordador espacial, aunque la mayoría de accidentes, parte de los accidentes, se dieron, por tener tanques externos, expuestos, atmosféricamente, eso es, ok, pero bueno, ustedes hasta ahora, o dentro de las casas de, fuselajes, se ha asumido que, que el vuelo en sí es estable, si ustedes respetan esa, esa, diferencia, entre el centro de gravedad, y el centro de presión, de, de 1.5 diámetros, en teoría debería ser estable, bueno, resulta, excepto, incluso en cohetos modelos, ya de muy alta altura, eso no es cierto, el viento empieza a jugar, un factor muy importante, de hecho, los, modelos, los, la cuetería modelo, está regulada, para que solo pueda, al cantular, si hay, máximo, 20 millas por hora, en la velocidad del viento, estamos hablando que es, o sea, si llega a ser importante, y hay muchos, no voy a entrar en tantos detalles de eso, eso se los dejo en la bibliografía, pero, hay diferentes tipos de viento, por así decirlo, diferentes tipos de fenómenos del viento, pero puede llegar a ser tan alta, que si puede crear un momento de torsión, entonces, en cuetería modelo, lo que se suele dar, es nada más una desviación del ángulo, como ven ahí, que eso tiene una, una disminución a mi altura, en cohetes grandes, eso sí puede llevar a, grandes problemas, porque recuerden, que lo que nosotros estamos buscando, al final de cuentas, con un sistema de transporte espacial, es, básicamente, llevar mi carga a un punto específico, con unas variables, orbitales específicas, entonces, eso es un, se vuelve un problema, y eso es lo que pasa, como ven en las imágenes de la, de la izquierda, eso es lo que sería su, poeta estable, la segunda imagen es como, ok, está estable, pero si hay un poco de pérdida de viento, solo va a causar esa disminución en la altura, y ya si ustedes están, con viento arriba, del, del límite que ustedes diseñaron, y ahí si es más problemático, por eso es que ustedes ven, en lanzamientos, que muchas veces dicen, eh, high altitude, o vientos de alta altura, están muy intensos, y es por eso, uno literalmente, tiene que examinar, el viento, en toda la trayectoria del cohete, y con eso determinar, si es seguro o no lanzar, evidentemente a escalas más pequeñas, eso no es, no es tan usual, por eso es esa regla de, 20 millas por hora, pero si, si apuntamos, y en general yo esperaría que ustedes apunten, ya sea, a trabajar, ojalá, en una empresa así, una empresa de cohetería, profesional, además, SpaceX, alguna de esas, o una local incluso, ya hay que empezar a tomar ese tipo de variables, y ahí es donde ya, se empieza a entrelazar, porque entonces, ¿qué pasa si tengo, por alguna razón, mi motor tiene un empuje desalineado, y también tiene avianto, ¿qué pasa? Entonces, y ahí es donde vemos que, todo se empieza a amarrar de una manera, chiva, pero difícil, pero bueno, otro asunto, que me gustaría hablar es del régimen supersónico, esto es completamente otro mundo, o sea, es literalmente completamente otro mundo, una vez que, que llegamos a transónico, es como cuando estamos cerca de, MAC 1.0, para recordar la ocasión de MAC, es la velocidad del objeto, entre la velocidad del sonido, algo importante, la velocidad del sonido, no es constante en todo lugar, depende de las características de la atmósfera, incluso en ese momento en el tiempo, por eso hay que tener cuidado, a la hora de hablar de número MAC, pero, ya, ya suponiendo que pasamos transónico, por eso es que transónico se le dice, está más bien entre 0.8 y 1.2 MAC, pues, ya, bueno, pero ya a esas, a esas velocidades, o sea, tenemos por ejemplo, en la punta del cohete, un calentamiento, tanto así que, si ustedes tienen, tienen algún material plástico, que normalmente eso es lo que, de lo que se hacen los, nos, los, los, los narices, se derritan, literalmente se derritan, ¿Qué? ¿Qué? Lo de Max Q, sí, de hecho eso, eso se adapta aquí, Max Q, es cuando, digamos, estoy, llego a mi máxima velocidad, en el punto, donde es más, más gruesa la atmósfera, eso es, por así hacerlo, cuando SpaceX dice que alcanza más Max Q, si es que está, ya, o sea, en un régimen de supersónico alto, pero en el punto, en que le te da la atmósfera, es suficientemente gruesa, y la velocidad suficientemente alta, para, crear esfuerzos en el, en el cohete, esos, estos que hemos, esos esfuerzos ya, que pueden crear, crear una ruptura, más o menos, algo así es, eso es lo que se dice, entonces ahí lo que hacen es, para tratar de bajar esa velocidad instantánea, es que, reducen la velocidad del motor, no tanto, sin embargo, porque también tienen que cumplir sus objetivos de, de dónde poner el satélite, dónde poner la carga, entonces, pero, esas son parte de esas, esa primera imagen que enseñé, donde está todo entrelazado, viene atado ahí, pero, sí, es básicamente, el punto más, más, grueso de la atmósfera, digamos, donde está la mayor velocidad, en ese momento, Ok, volviendo al tema, esa imagen que hay, es del, del, del transportador espacial, pasando el boom sónico, algo importante, cuando ustedes están, están en régimen, transónico, o supersónico, todas las vibraciones, de sonido, del motor, por eso, es que ustedes ven cuando, en los lanzamientos, que envían toneladas de agua, a, al sitio de lanzamiento, y eso es para amortiguar las vibraciones, o sea, que el mismo eco que se genera, hacia el cohete, de las vibraciones del motor, y todas esas partes, se neutralizan, eso es, cuando ustedes ya pasan, la velocidad del sonido, ya eso no es un problema, vienen esos otros problemas, para mencionarlo por ahí, de por qué hacen, esa cantidad de agua, también hay otras técnicas, como, una cosa que le llaman, en inglés, vibration dampers, o sistemas mecánicos, para absorber vibraciones, eso lo ponen dentro del cohete, dentro de los motores, hacen varias técnicas para eso, esto que ven aquí, es como una representación, del flujo supersónico, o sea, ya es completamente otro mundo, y empieza a haber un calentamiento, en todas las superficies expuestas, por el arrastre, entonces, eso es bastante, nosotros ahorita, bueno, no esperamos, ni siquiera con Miravalles, creo que no vamos a alcanzar, el régimen supersónico, pero en un futuro, eventualmente sí, entonces, ya ahí se vuelve, otro tipo de análisis, entonces, para aquí en Costa Rica, para la experiencia, en Costa Rica, es también territorial explorado, es la parte de, el régimen supersónico, pero bueno, como vimos, todos esos problemas, de empuje, de diferenciado, el pogo, el viento, ¿cómo hacemos eso? y aquí es donde la, la aviónica, empieza a jugar, la aviónica, podríamos dividirla, en dos, en dos clases, uno es, lo que llamamos GNC, que es, Guidance, Navigation and Control, en inglés, YANSA, Navigación y Control, y la telemetría, ok, para reprender esa pregunta, mira, ya tendrás problemas, con la presión del sonido, con el motor, que estamos trabajando, ahorita, para usar en Costa Rica, no debería, tener ese problema, pero, nosotros, bueno, estamos apuntando, llevar ese mismo diseño, a una competencia, que se llama Spaceware, y ahí, bueno, simulaciones, que se estuvieron haciendo, con un motor, comercial, que se ocupa ya para eso, y vamos a alcanzar, ya MAC-1, entonces, ya ahí tenemos que empezar, a tomar en cuenta, todo ese régimen de vuelo, es completamente distinto, entonces, sí, la respuesta corta, ahorita no, pero, en un año, probablemente sí, ok, volviendo al tema, bueno, la aviónica, este, ustedes van a tener, clases posteriores, más a fondo de esto, con, con Jairo, pero, si se divide, en estas dos áreas, que es, guidance, navigation, and control, y la telemetría, que es, lo que quiero con telemetría, es, mandarle datos, o recibir datos, de la unidad de envuelo, eso es importante, porque, si al final de cuentas, la diferencia entre un cohete, y un misil, no es, o sea, no anda muy lejos, entonces, cuando tenemos un cohete, y por alguna razón, algo sale mal, o la, o hay un momento de atrasión, queremos mandarle un comando, para hacer una explosión, de hecho, la mayoría de cohetes, que ustedes ven, que explotan en el aire, es porque entraron en una trayectoria, no adecuada, para los márgenes de seguridad, de, de las personas, y de todos los sistemas, entonces, ellos mismos, explotan el cohete, pero bueno, algo que estamos empezando, a trabajar en Techspace, y con el Ctec Lab, también, es sistemas activos, de control activo en cohetes, particularmente, bueno, se ha hablado un poco, un poco de Truss Vector Control, que es lo que llamamos Gimbal, que es mover el motor, en diferentes ángulos, pero bueno, hay otras técnicas, como Trusslers, a escalas pequeñas, no es usual usar Trusslers, porque tienen mucha masa, y, son más complicados, sin embargo, si hay algunos equipos, de cohetería, como, DARE, que pueden buscar, de, el tecnológico de DOF, en Holanda, que se trabaja, están empezando a trabajar Trusslers, eso es como, la parte de propulsión, también tenemos la, parte del perfil, aerodinámico, que tenemos, podríamos decir, lealetas movibles, o grid fins, que probablemente, hubieran por ahí, y algunas veces, se utilizan ruedas de reacción, o ruedas de inercia, es literal, rotar, una masa, que, que, a la dirección contraria, que está, que va a rotar mi cohete, por naturaleza física, eso es algo que se hace, especialmente para, estabilizar video, o comunicaciones, etcétera, es, es más usado, lo de las aletas movibles, y trusslers, pero, en cohetería modelo, se usan, algunas ruedas de reacción, estos son ejemplos, lo que ven en la imagen, de por aquí, es, un gimbal, para cohetería modelo, eso son como, bueno, ya una imagen, de cómo actúa, el, el gimbal, es, el motor, lo muevo, un ángulo A, y eso, mueve mi, vector de empuje, y ese mismo gimbal, sirve para contrarrestar el, el, eso que hablamos, del trust misalignment, de la desalineación, del, del vector de empuje, entonces, o sea, ya llega un punto, donde ya, y si hay vientos muy altos, ya eso ya se empieza a volver, completamente necesario, es precisamente por eso, que lo estamos empezando, a investigar, con el ZT Club, también están los grid fins, que cada vez destacar, que esos, son, solo sirven, en regímenes, de MAC, o sea, ya, velocidades muy altas, solo son efectivos en eso, por eso ustedes ven, el aterrizaje de SpaceX, que es literalmente, pura propulsión, cuando llega a la trayectoria final, porque realmente, las grid fins, solo sirven, en velocidades altas, esto que está, a la derecha, esto es un, misil, ese tiene thrusters, y tiene un perfil aerodinámico, que es de, o sea, las aletas son movibles, y se despliegan también, o sea, es, de hecho, en cohetes, la parte de control aerodinámico, ya vi la pregunta, ok, en el gimbal, se mueve todo el motor, o solo la campana, este, depende, las dos se pueden dar, digamos, la cohetería modelo, se mueve todo el motor, si son sólidos, ya a mayor escala, si se mueve solo la tobera, y de hecho, en sólidos, si se hace, pero es complicado, porque tiene, se ocupa un material, y que resista, o sea, todo ese estrés térmico, y ustedes pueden, darle estrés, doblarlo, digamos, que se pueda doblar, y en líquidos, si es más sencillo, por la forma en que están configurados, que es un plato inyector, entonces, ustedes pueden mover el plato inyector, con toda la tobera, entonces, se hacen las dos, y estas son las configuraciones, de las grid fins, cómo se comporta el fluido, en diferentes regímenes, si es transónico, y estas son las que se usan, para regímenes presónicos, de hecho, en teoría, ustedes pueden usar, aletas normales y corrientes, la diferencia está, en que, en que, las grid fins, o este diseño de SpaceX, es más predecible, en velocidades altas, es más fácil de, de modelar, para el sistema de control, ahí está otra vez, del, terrizaje de SpaceX, ok, en cohetes modelo, que es más de lo que ustedes van a hacer, la aviónica tiene un rol distinto, es como, bueno, si no están aplicando sistemas de control, pero es, específicamente, para telemetría, y la liberación de paracaídas, entonces, su computadora, lo que tiene que hacer, es detectar, apogeo, que en apogeo se da, que mi velocidad es cero, mi velocidad horizontal es cero, entonces, con eso, ustedes pueden, una vez que detectan eso, con un, una unidad de movimiento inercial, IMO, que se le llama, que es un acelerómetro y giroscopio, y, diferentes cosas, pueden determinar, ya cuando están en un apogeo, y, darle, iniciar un mecanismo de actuación de paracaídas, puede ser pirotécnico, o sea, una, pequeña cantidad de pólvora, que, lo que hace es que, adentro del cohete, crea un diferencial de presión, que expulse el paracaídas, o puede ser, un tanque de CO2, que es para, por ejemplo, para miravalles, eso es lo que estamos planiendo usar, porque, los pirotécnicos, pueden tener cierto riesgo, a la persona, que nos dio su carga, su CANSAT, o su CubeSat, entonces, los tanques de CO2, son más seguros, por eso, y eso es, bueno, imágenes de cómo se ve, el despliegue del paracaídas, y, más o menos, cómo se veía, una computadora modal, algo muy importante, sí, de comentarios de diseño, yo no soy, completamente experto, en esta parte de telemetría, eso es, pero, varias cosas, que yo he notado, desde una perspectiva de sistemas, en que tenía modelo, es, tener switches, expuestos en el fuselaje, es importante que, sea fácilmente accesible, o sea, no completamente expuestos, pero que ustedes puedan apagarlo, y prender, porque muchas veces, se retrasan los lanzamientos, etcétera. Bueno, y este cohete, estas imágenes, van relacionadas más, como a la perspectiva de sistemas, el que ven a su izquierda, es de United Launch Alliance, o ULA, que es una compañía, integrada por Boeing, y su cohete insignia, se llama la Atlas V, y eso lo pongo, para que vean la diferencia, en la forma, en que tratan, desde una perspectiva de sistemas, las diferentes empresas, ellos, para ellos, es más, no tienen una sola configuración, sino que tienen miles, como ven ahí, cada una tiene, dos motores sólidos, un motor sólido, un motor líquido, extra, etcétera, toda esa cantidad de configuraciones, todas han volado, casi, entonces, ese es un approach, que ellos hacen, ellos dicen, ¿cuál es la ventaja? Que a la cantidad de misiones, o de satélites, que pueden llevar, con diferentes requerimientos, lo pueden hacer, de hecho, son, técnicamente, yo leí el único, que podría poner, en órbita, esta, esta, que salió hace poco, fue el Solar Parker Proof, de esta sonda, que va a acercarse, a la corona del sol, ellos solo, lo podían lanzar, porque su cohete, es el único, que permite alcanzar, una órbita heliocéntrica, las órbitas, heliocéntricas, bueno, son alrededor del sol, y son más, es más difícil, llegar a acercarse al sol, que acercarse a Júpiter, porque toda la energía, digamos, que ya tiene inherente la tierra, de su órbita en el sol, ustedes tienen que construir el star, pero bueno, esa es la forma, en que UDA, hace sus cohetes, ahora, que hacen, el siguiente, que es el Electron, de Rocket Lab, es una empresa, dedicada, a llevar pequeños satélites, de Nueva Zelanda, y SpaceX, cuál es su, su secreto de ellos, ellos usan, solo una configuración, es algo, que por mucho tiempo, en la industria aeroespacial, no, realmente no se aplicaba, o sea, se decía, se tiene que tener, un cohete específico, para cada misión, ellos demostraron, que ustedes pueden tener, un solo cohete, que sirva para una gran variedad, de emisiones, los dos son, propulsión líquida, este, entonces, eso les ha permitido a ellos, simplificar su manufactura, que digamos, parte de esa perspectiva, de sistemas, y abaratar costos, eso es lo esencial, y la recuperación, por ejemplo, ULA, tienen un próximo cohete, que es, Pull Concentral, que es, ellos lo único, que van a reutilizar, son los motores, porque ellos no le ven, costo beneficio, y ULA, no le estoy, diciendo que sea malo, pero ellos son, exageradamente, más caros, que SpaceX, sin embargo, si tienen esa ventaja, para ciertas misiones, son lo único, la única opción, también hay otros, como los rusos, etcétera, pero bueno, como estamos trabajando, en sistemas de transporte espacial, algo importante, son los sitios de lanzamiento, y esto se adapta, a todas las órbitas, y todo, entonces, voy a poner esta imagen, que es, son los factores, en la elección, de un sitio de lanzamiento, la primera, y más importante de todas, es, va relacionada a seguridad, distancia de lugares habitados, o sea, queremos tener, un gran rango, deshabitado, para no, para, poder llevar a cabo, misiones, que lleven alto empuje, o gran cantidad de motores, etcétera, luego, los patrones de tiempo, atmosférico, y viento, ustedes ocupan un lugar, que ojalá, sea siempre, 100% previsible, en esos factores de viento, y tiempo atmosférico, porque si no, tienen que estar retrasando su lanzamiento, hasta que se dé, qué sé yo, hasta una vez cada mes, esa oportunidad, unidad, luego, la localización, con respecto a parámetros orbitales, deseados, y ahorita les digo eso, el acceso logístico, que es, que si nos vamos aquí, en mapa, si ustedes ven, Kennedy Space Center, que está, es el 10, de donde lanzaron los Apolo, el cohete Apolo, donde lanza, normalmente SpaceX, ellos tienen acceso, a todo el territorio continental, de Estados Unidos, y también, bueno, por el Golfo de México, hay toda una serie, de ríos, que conectan Huntsville, que es como, donde desarrollan las, a los motores, y, Huntsville, Alabama, y otros centros, en Nuevo México, por esta zona de Estados Unidos, todos esos tienen acceso, vía, vía río, a Kennedy Space Center, entonces, cuando ellos, estaban decidiendo, en hacer es, Kennedy Space Center, eso fue uno, de los principales, este, parámetros, otro parámetro, que es, va a lo de los, las características orbitales, en Kennedy Space Center, uno normalmente, lanza misiones ecuatoriales, o sea, recuerdan que, ecuatoriales, me refiero, cualquier inclinación, medida con respecto, a, a este, paralelo cero, ¿por qué? porque, literal, tengo, casi territorio deshabitado, en la dirección, este, que es la, la que yo tomaría, para, una órbita ecuatorial, en su manera, el 12, también, va por esa línea, que es la, la Guyana, el de la Guyana, que es la agencia espacial europea, luego, tenemos, Vandenberg, al otro lado, en California, que, si ustedes ven, permite, para, distancias al sur, libres, o sea, no hay territorio evitado, solo mar, entonces, ustedes normalmente van al sur, cuando quieren una órbita polar, entonces, cuando, cuando, cuando quieren alcanzar una órbita polar, ese es el lanzamiento dentro de Estados Unidos, ahora, si nos vamos al lado ruso, los ruso, tienen una ventaja, ellos, si quieren, si lanzan de Kazakistán, puede lanzar, este, como tienen todo el espacio, todo el lugar de Siberia, eso es mucho territorio boscoso, ellos tienen la capacidad de lanzar órbitas polares, o lanzar órbitas ecuatoriales, entonces, por eso escogieron Kazakistán, de hecho, por esa, por donde está ubicado, y bueno, el resto son similares, ahí está el de Japón, el de China, y también, bueno, desde el mar, hay ciertas que se hacen desde el mar, y el 8 que está ahí, es donde lanza Rocket Lab, creo, luego, muy importante, esto es una perspectiva, de sistemas, tenemos gran cantidad de regulaciones, todo lo que hacemos está, está desregulado, ¿cuáles son las principales entes, por lo menos, aquí en América, que regulan esto? Es la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, que es, ellos le dan el permiso, se devolaron o no, básicamente, la de comunicaciones de Estados Unidos, que también, si pueden transmitir datos, y en qué frecuencia, y luego, a nosotros, lo que nos aplica más, en este momento, son docentes, que es, Tripoli y NAR, son, para, pues, diría Mateo, son los que regulan esta actividad, en Estados Unidos, y bueno, nosotros seguimos eso, mucho por área de influencia, y luego, puse la Dirección General de Aviación Civil, porque, técnicamente, no hay ninguna regulación aquí, no hay ninguna ley que nos aplique, pero, si estamos hablando que, por ejemplo, en Miravalles, tenemos una proyección de 2, 3 kilómetros, nos viene una etapa muy interesante, es que si tenemos que pedir un waiver, o sea, un waiver es como, un, un círculo de espacio aéreo libre, ahora, mi experiencia, he tenido, como una experiencia, con pedir un waiver, y, aquí en Costa Rica, digamos que, hay muchas, a veces, es complicado, por ponerlo así, es complicado, más complicado, de lo que no esperaría, pero es porque, y no, no es, no es una actividad, tan, tan natural aquí, tenosol, esto que ven aquí, es, la distancia de seguridad, recomendada para cohetería amateur, o sea, ahí ven, complejo, es lo que hablamos de clúster, si son varios motores o no, o sea, están, divididos por impulso específico, e impulso total, como vimos, y en clasificación, solo esta, de A a G, son las que aplican, si ustedes no tienen certificación, de lo contrario, no pueden volar el resto, hasta que obtengan su certificación, este año, un grupo, de TexPay, se va a certificar, bueno, por las circunstancias, aún no sabemos, pero, la idea es que, gente de ustedes, o personas, todos los miembros de TexPay, puedan irse, de cohetería en particular, puedan irse a certificar, que, este, estas son como, algunas referencias, de profundización, de la parte teórica, pero, si quieren esto, en un screenshot, o lo que sea, igual, yo puedo pasar estos libros, pero, ahora lo que quería, es con ustedes, ya, como diseñar un, ya en Open Rocket, su cohete, yo tengo, en Open Rocket, voy a, compartir eso en un momento, como ven ahí, esto es Open Rocket, si no lo han usado, es un momento que lo utilicen, es software libre, es, y es accesible, como diseñaría yo entonces, un rápidamente, un cohete, como el, como el que ustedes necesitan, bueno, por donde empiezo, por ejemplo, le ponemos algún nombre, puede ser lo que ustedes quieran, voy a poner, el, voy a ponerle, mini miraballas, no sé, eso es solo por, por tiempo, bueno, nosotros sabemos, que este cohete, va a ser solo una etapa, entonces, normalmente, empiezo por un tubo, en mi caso, yo, yo sé que tengo un tubo, disponible, que es, tengo de 40 centímetros, por, creo que anda, 66.8 centímetros, de, de diámetro externo, y, sé que lo tengo de cartón, eso es lo primero, ustedes ven, ya tengo el tubo, no diseño en torno a ese tubo, luego, ocupo montar mi motor, entonces, simplemente, para montar el motor, necesito anillos de centrado, lo que llaman anillos de centrado, entonces, va a tener, el diámetro exterior, del cohete, el interior, es de qué tamaño, es mi motor, yo les había girado, en instrucciones, creo que iba a ser, de 33 milímetros, el motor, entonces, con eso, cambio el material, normalmente, va a ser, contrachapado de abedul, que sería, algo similar, a la densidad del MDF, y ya ven, con eso, ya va apareciendo, el diseño, el diseño, ok, entonces, voy a ir, un poco más rápido, aquí, para, estos son, el nose cone, es otra parte importante, que es, hay diferentes formas, Open Rocket, les permite, este, cónica, ojival, elíptica, serie potencial, serie parabólica, o serie de hack, estas series, son útiles, cuando ustedes trabajan, en cuentes supersónicos, pero, lo que quiero ahorita, es, un ojival, que digamos, que es lo más, más, más fácilmente, o sea, lo más útil, dentro del, dentro de lo que, el régimen de vuelo, que estamos, y más fácil de manufacturar, yo aquí, tengo cargado, el material de PLA, eso ustedes, lo pueden cargar fácilmente, eso no viene por defecto, sino que lo tienen que cargar, en personalizado, perdón, ya lo tengo precargado, bueno, ya ahí tengo, más o menos, podríamos decir, el nose cone, tengo que ponerle, que sea, 6.4, con un acoplamiento, más bien, el diámetro del cohete, sería 6.8, y un acoplamiento del, del, de, ya para el fusel agency, que sería, vamos a decir que es, un centímetro, y bueno, en general, ahí ponen el espesor de pared, esto les ayuda mucho, el espesor de pared, ayuda mucho, a dimensionar el peso, pero digamos que ya lo tengo diseñado, entonces, simplemente vengo, y lo arrastro aquí, y ya con eso, lo ven hasta adentro, si pongo la vista, lateral, ahí está el, cohete, entonces luego, tengo mi cuerpo, ahora necesito, otro anillo descentrado, para el motor, mismas dimensiones, mismo diámetro interior, etc., mismo material, yo sé que el motor de nosotros, bueno, bueno, y es el mismo diseño que, por lo menos, del curso de materiales, van a usar, que ya sé que es 14 centímetros, y ok, ¿qué más ocupo? usualmente ocuparía, si voy a tener mi telemetría, podemos usar esto que se llama disco de enganche, que es, simplemente, y yo haría su localización aquí, que es donde iría, mi computadora de vuelo, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo vamos a poner ahí, luego ocupo otro disco de enganche, para marcar el, digamos, otra vez más, la otra tapa de la telemetría, digamos, digamos que más o menos, ese es mi espacio para telemetría, y luego pongo un componente de masa, que yo le puedo cambiar la, el diámetro y la longitud, de ese componente de masa, que va a ser lo que va a representar, mi computadora, digamos, y eso, vamos a decir que va a representar, una masa de 100 gramos, y ya con eso casi, como ven casi que tengo el cohete, solo me falta ajustar algunos parámetros, es importante, que acá donde viene, estabilidad, esto tiene que estar entre 1.5 y 2, en el caso del régimen supersónico, es esencial que estén mayor a 2, porque el régimen supersónico, el centro de presión tiende a desplazarse, una vez que tengo eso, ya tengo aquí mi masa, necesito también un tirante de sujeción, que sería como la cuerda de mi paracaídas, lo voy a poner alrededor de 40 centímetros, cambiar la localización un poco, esto es lo que va a atar mi nose cone, con mi paracaídas, con mi resto del cohete, y bueno, añadirle un paracaídas, que voy a dejar esto por defecto, pero ahorita vamos a ver como, que podemos simular, para determinar el mejor tamaño de paracaídas, que vamos a poner ahí, teniendo esto, solo nos faltan, algunas aletas, antes de poner las aletas, voy a hacer una configuración, que es lo que me permite, cargar el motor, yo ya tengo aquí los motores de text faces cargados, entonces como ven, ahí aparece el motor, y eso me permite más fácilmente, tener una idea real de mi estabilidad, que evidentemente en este momento no es, estable, pero, ok, entonces, vamos a poner las aletas del, con esto, puedo ver como varía mi estabilidad, sé que ocupo 1.5, entonces puedo poner, qué sé yo, cuatro aletas, y ir jugando con estos parámetros, veo que, la longitud de la línea base, que tan alta quiero mis aletas, borde superior, eso normalmente lo hago, y bueno, ya sé que con 5 centímetros, alcanzo más o menos, tenemos un diseño bastante estable, cambio el material, probablemente sea MDF, ahí viene el espesor, todo esto, no voy a hacer ahorita, pero, deberían especificarlo correctamente, también incluye poner algo que llamamos, raíz de aleta, que es, que es, digamos, cómo lo quiero acoplar, eso es para mi acople, así que eso lo voy a dejar así, por simplicidad, ok, ya ahí casi que tengo mi cohete, podríamos decir que, podría añadirle, más anillos para representar el, la posición de las aletas, mi sistema de acoplamiento, pero ya ahí tengo el cohete, tengo hasta la masa con motores, aproximada, que van a dar 700 gramos, este, la longitud, que pusimos, y aquí ya me indica datos preliminares, por ejemplo, este cohete va a volar 55 metros, yo puedo ver más datos aquí, que es en simulaciones, con ese motor, puedo ver, todos estos parámetros, otra vez, hay que hacerlos conforme, al sitio de lanzamiento, lugar de lanzamiento, pero por ahora, para ir rápido, lo voy a dejar así, entonces, ya con eso, me tira los datos de simulación, que quiero ver en mi eje X, puedo ver, altitud, tiempo, voy a ponerlo como tiempo, puedo dejar mi altitud, puedo dejar mi velocidad, local, puedo marcar el lanzamiento, diferentes momentos de la trayectoria, entonces, vamos a ver, aquí ya tenemos una simulación, básicamente, si ven aquí, en mi altitud, en el tiempo, es, alcanza que mi apogeo, si ven por ahí, está en, en el punto donde alcanza, básicamente, a través de eso, aquí puedo ver todos los datos del cohete, incluso puedo saber si es, si este es estable o no, que eso lo puedo variar, digamos, puedo saber diferentes cosas, distancia lateral, qué distancia se va a mover, algo de la horizontal, dirección lateral, eso para temas de recuperación, etcétera, todas estas variables, es jugar, todas se pueden graficar, eso es como, y les sirven a ustedes, para ver si su diseño, es realmente adecuado o no, y seguro, aparte de eso, también pueden hacer, cosas ahí interesantes, como, puedo poner mi cohete, en esta forma, proyectable así, Open Rocket tiene bastantes, efectos interesantes, la otra opción es, opción de optimización de diseño, esto no es tan eficiente, pero les ayuda, que se yo, se ocupa una altura adecuada, ustedes, agregan componentes, que quieran, agregar, dice, altitud, que quiero optimizar, o sea, que parámetros puedo cambiar, yo los escojo, si quiero cambiar las aletas, la forma de las aletas, etcétera, entonces, eso, ahí me permite, optimizar el, eso se hace, seleccionando aquí, y que se yo, voy a, seleccionar las aletas, que la altura, digamos que quiero, ver las alturas de la aleta, y ahí al mismo, me cambio el cohete, para dar la mayor altura posible, cambiando solo la altura de la aleta, eso es brevemente, como una idea, de como yo diseñaría, su fuselaje, para Open Rocket, con eso, eso fue brevemente Open Rocket, y con eso, no sé si tienen preguntas, con respecto, a temas anteriores, lo que sea, a cualquier tema, de ingeniería espacial, yo soy un geek en eso, entonces, adelante, y si no, damos por concluida, la clase de hoy, oye, con eso, pues, si no tienen, densidad, de que, del, si quiere, habilita el micrófono, bueno, ok, la densidad, del material, de, del propelente, está como, en 1776 gramos, por, metro cúbico, creo, centímetro cúbico, ok, igualmente, el, ajá, para el material, para el motor, básicamente, que, si es el diseño del motor, bueno, eso tenemos que verlo, yo ya tengo un diseño estándar, que para la gente del grupo de materiales, fue lo que les pasé, para facilitarnos, la producción, pero, si no, yo les paso a todo el grupo, el motor que, pueden usar para Open Rocket, para que se guían, ok, según, la, la velocidad, que se puede generar, con los cohetes, es, ok, voy a ir respondiendo, primero, la velocidad, que se puede generar, bueno, según mis simulaciones, con el motor que tenemos, o sea, literal, puede llegar a 30 metros por segundo, no es un cohete, que llega, o sea, suficiente altura, es un cohete básico, pero, no, eso, o sea, si llega más, también lo hacemos, porque, por el sitio de lanzamiento, o sea, ojalá que sea en el TEC, entonces, para el TEC, tenemos un límite, de la distancia, que podemos volar, entonces, por eso es, porque el centro de masa, tiene que estar arriba, ok, tiene que estar arriba, porque, más que todo, en, digamos, para cohetes en general, es por, por la estabilidad, digamos, su peso está aquí, y su, y su, su peso está en el, punto centro de masa, y su centro de presión, siempre está abajo, eso es por la dinámica, bueno, simplemente, si su centro de masa, está, está al revés, de su centro de presión, digamos, su cohete, se puede rotar, puede voltear, y lo otro, cuando estamos en régimen, en el supersónico, se dice que el centro de masa, tiene que estar, lo más arriba posible, porque, el centro de presión, cambia, o sea, normalmente, si ustedes están en régimen, subsónico, su centro de presión, es constante, digamos, es como ahora, en el diseño que les estaba mostrando, ese centro de presión, es básicamente constante, ese valor de estabilidad, que aparecía ahí, es constante, sin embargo, en ese régimen supersónico, eso no es válido, entonces, ok, ok, el macuno, se mide relativo, a la velocidad sónica local, dentro de la tobera, o sea, dentro del motor, se dan, o sea, se pueden sacar los volúmenes específicos, y las velocidades específicas, dentro del motor, entonces, ahí sabemos siempre, está el macuno, aún así, las ecuaciones, lo fuerzan a ser macuno, literal, o sea, todos los pasos, que ustedes vieron, en la clase anterior, o sea, todas esas ecuaciones, se suman, y siempre alcanza macuno, y, solo sirven bajo esa, eso, entonces, dentro del motor, es relativo al motor, relativo a las, dos gases de combustión, y, la otra parte, ok, es la presión, lo de la, lo del macuno, lo que nos importa, es una diferencia de presiones, no es la, no es tanto el, la velocidad, sin embargo, sí, o sea, o sea, sí, sí cambia, un poco en la expansión del gas, pero, pero, o sea, realmente no es, o sea, se siente en mucho detalle, de por qué, no va a llevar mucho rato, pero básicamente, cuando entra en régimen supersónico, sí se expande, pero, no altera mucho el diseño del motor, o sea, sí, sí sufre un cambio de rendimiento, pero, o sea, lo que importa es más, la presión atmosférica, que es, o sea, es una pregunta, o sea, sí, depende, es que, si entro en detalles, hay muchas variables, pero, en, a esta escala, no, no nos importa, o sea, el diseño del motor, o sea, se mantiene, no hay muchos efectos. Ok, ¿alguien más con preguntas? Ok, si no, pues, damos por concluida la clase, la próxima clase va a ser impartida por Jairo, él se especializa más en la parte de telemetría, y electrónica, entonces, esperan ver eso, yo voy a subir, bueno, esta clase, y, y con eso, creo que estaríamos, entonces, muchas gracias por, por estar aquí, quédense seguros en sus casas, investigando, y les voy a, enviar los libros que tenemos sobre, sobre, esta bibliografía, se los voy a pasar todos, para que puedan, ir aprendiendo, algunos son bastante complejos, pero, ok, entonces, hasta luego.